Prometo ayudarte a amar la vida, a tratarte siempre con ternura, a tener la paciencia que se necesita, hablar y escucharte cuando necesites y compartir el silencio cuando no. Prometo no olvidar que este amor es para toda la vida. Pensar en ti y es como rozar el aire del supiro que me has dedicado solo a mí. Y es como hallar el infinito y llegar a navegar sobre la agua que ama, pudiste ver. Pensar en ti y es regocijarme lo profundo de encontrarme cara a cara frente a ti. Y es despertar cada mañana y ver a cara frente a tu cama y olvidarme de que existe ya algo más. ¿Qué más dan, eh? ¿Qué leemos acá? ¿Qué leemos acá? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!